Bueno, pues comenzamos la presentación de Imanolso, después entrará Víctor Ropino y después de la presentación saldremos al campo con nuestros nuevos patrocinadores que es el Fútbol, ¿vale? Sí, Javi. Buenos días a todos. Presentamos hoy a Imanol, jugador sub-23, activo importante del club, jugador joven, más de los que se unen a este proyecto, pues un jugador importante, bueno, un presente y un futuro que tiene que demostrar el día a día trabajando que puede ser una pieza importante y ponerse lo difícil al entrenador para que en momentos pueda tener su oportunidad y aprovecharla como otros jugadores y nada más, desearle toda la suerte del mundo y os dejo con Imanol. Hola Imanol, ¿cómo ves tu rol en la plantilla? Cuando llegaste había una serie de jugadores, habrá ahí otro, ¿cómo ves esa competencia? Bueno, cuando llegué sí que era verdad que habían otros jugadores, pero yo ya sabía que Javi iba a hacer un equipo diferente y con la llegada de los nuevos jugadores que son veteranos y con experiencia, aprender de ellos cada día entrenando y cuando tenga la oportunidad ganarme mi sitio. Disculpa que te pregunte, ¿pero consideras que ha cambiado tu situación, tu rol? No, mi rol sigue siendo el mismo desde que llegué. Quería preguntarte también, ¿cómo se gesta tu fichaje? Porque eres uno de los que llega mediante julio, el principio del mercado, ¿cómo llega Adrián Murcia? Sabemos que desde el Mallorca viene. Sí, yo cuando acaba la temporada con el Mallorca ya recibo llamadas de otros clubes, pero una vez Javi Recio firma aquí en el Murcia me llama y no tuve dudas en venir aquí a Murcia y hasta que se hizo lo de la salida del Mallorca no puede ser presentado aquí en Murcia. Hasta ahora, como te decía antes, eres también uno de los primeros en llegar, pero todavía no vamos con ningún punto. ¿Eso cómo lo gestiona? No, lo que te digo, yo lo gestiono bien, positivamente, porque no lo puedo gestionar de otra manera. Estoy contento en el equipo, todo el mundo me ayuda y esperar la oportunidad, como te he dicho antes y aprovecharla cuando me la dé el entrenador. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer para conseguir esa oportunidad y sobre todo para llegar al primer o último entreno? Pues entrenar como el mejor, trabajar como el mejor y cuando el entrenador vea que hago falta en el campo, salir y hacerlo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.